Giselle Reyes está preparando a la hermosísima Alesia Miss Perú 2022 a la competencia que se aproxima del Miss Universo. Esta mujer va a llegar con una pasarela de infarto y es que hoy es su primer día y miren que veo un avance notorio en ella, así que no me quiero imaginar cuando ya esté en la concentración como tal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Alesia este año se puede convertir muy fácilmente en la próxima Miss Universo 2022? Lo leo acá en los comentarios. ¡Gracias!